Bueno Mauri, llanto de por medio, se ha hecho un gran campeonato y no se pudo con tiros, ¿qué balance puede hacer el 2 a 1 en cancha Atlético de la Falda? No, lo que se vio en cancha fue un partido muy trabado, nos damos unos minutos, nos hicieron dos goles, después tratamos de ir a buscarlo, estuvimos cerca del empate con la de Charlie Tape, pero bueno, no entró, no se dio, creo que entre todos fueron justo ganadores dentro del campo de juegos, no hay que ser un mal perdedor, obviamente duele lágrimas y mucha tristeza porque venimos a buscar el torneo, pero bueno, también creo que son meritorios, más allá de lo que haya pasado, no haya pasado con la liga, son meritorios dentro del campo de juegos de ganadores. Recién lo hablamos con Omar, con la frente en alto, ¿sabes de este equipo? ¿Por qué ha dejado todo? ¿Por qué ha llegado a un federal, por ejemplo? Sí, creo que se tiene que ir con la frente en alto, porque es un equipo que hace muchos sacrificios, es muy humilde y no sabemos de algo económico, de alguna ayuda a esto, a pulmón, se trata de hacer viajes a pulmón, se entrena a pulmón, con frío, lluvia, agua, es un club muy humilde que trató de llegar a una final. ¿Vas a jugar al federal con Rivadavia? No sé, la verdad, si lo voy a jugar, pero la verdad que estoy contento por estos meses que me dio el club de esportivo Rivadavia. Muchas gracias, maestro. No, gracias a usted. Gracias.